Ahí hace un... Intento nadar lejos I try to swim far I try to swim far Lejos de Santurce No lejos, no muy lejos de Santurce Not far from Santurce Not far from Santurce Vaya viaje What a trip What a trip Ella te echa de menos She misses you She misses you Ella ya no puede mas She can't stand it anymore She can't stand it anymore Two for pronunciation Naturaleta Nature 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 And Medio ambiente Environment 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 Nature ¿Qué es lo que se pierde?